El panorama fiscal está verdaderamente muy complicado. La semana pasada salió el informe de tesorería comparando octubre de 08 con octubre de 09. En los últimos 12 meses saco seguridad social, última vez que lo saco porque ya se va a cumplir un año de la estatización de los fondos de la CFJP, saco seguridad social, el total, el total de la recaudación impositiva de donera, octubre, octubre aumentó menos 07. Es decir, el secretario de Hacienda de la Nación en octubre del año pasado recibió 100 pesos y en octubre de este año 99 pesos con 30. Cada uno de esos pesos compra por lo menos 15% menos en términos de la tasa de inflación, pero además le llegan algunas facturas. ¿Por qué? Fútbol para todos, donde da la impresión, el fútbol aparentemente desde el punto de vista del rating tiene unos niveles verdaderamente fenomenales y sin embargo las empresas privadas no quieren auspiciar, no sé. Asignación por hijo, muchísima plata, digamos. El déficit de aerolínea, etcétera, etcétera. Flor de trabajo tiene hoy el secretario de Hacienda de la Nación que dice, por un lado me entran menos ingresos, por el otro lado me ponen más gastos, con el fondo no vamos a hablar, adiós, gracias. Y esto de que vamos a ir a los mercados voluntarios de deuda simplemente lo quiero ver. Si no ocurre, entonces el secretario de Hacienda tiene dos alternativas. O lo contrata Mandrake o va finalmente al Banco Central y le dice, muchachos, me tienen que comprar estos títulos contra, obviamente, emisión monetaria.